Francisco Lindor, de Puerto Rico, grita de felicidad tras lograr un acuerdo con los MED de Nueva York por 341 millones de dólares en 10 años. De eso hablamos ahora en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Francisco Lindor, nuestro estelar campo corto puertorriqueño, quería gritar de felicidad. Y no era para menos. Quería gritar con todas sus fuerzas luego de acordar una extensión de su contrato, pero no es una extensión cualquiera, es una extensión histórica de 341 millones de dólares por 10 años con los MED de Nueva York. Pero aguantó las ganas debido a que se encontraba en un cuarto de hotel. Incluso su padre Miguel Lindor le dijo el miércoles que no hiciera mucho ruido en la habitación y el campo corto puertorriqueño dio una contestación bien válida. Lo llamé esta vez y estaba feliz y emocionado. Yo quería gritar y me dijo que no lo hiciera. Le dije, papi, ¿de qué hablas? Cuando tú guías por la autopista y ves que en el camino un billboard de Power World tiene 341 millones de dólares que te acabas de pegar, ¿qué vas a hacer? Es por lo que he trabajado toda mi vida. Una contestación muy válida de nuestro campo corto Francisco Lindor y que lo compartió hoy en una conferencia de prensa. La nueva estrella de la Gran Manzana de 27 años se siente así, como si hubiera pegado en la lotería y no ocultó su famosa sonrisa en su primer encuentro con los medios estadounidenses. Para hablar de los pormenores de este tercer pacto más lucrativo en la historia de las grandes ligas. El tercer contrato más lucrativo en la historia de las grandes ligas. Detrás de los guardabosques de Los Ángeles, Mike Trout, que firmó por 426.5 millones. Y el jardinero de los Dodgers, Mookie Beats, con 365 millones de dólares. Además, se convirtió en el mejor puertorriqueño, mejor pagado en la historia de las grandes ligas. Detrás del pacto de 119 millones que firmó Carlitos Beltrán con los Mets para allá para el 2005. También es el torpedero con el contrato más lucrativo. Lindor estrechó la mano de los Mets en la víspera del inicio de la temporada de las grandes ligas. Nueva York, sin embargo, no pudo salir del terreno para enfrentar a Washington debido a varios casos positivos de COVID-19 en esa novena de los Nationals. Aunque tiene que empezar para debutar en la temporada regular, Lindor está más feliz que las negociaciones acabaron a favor de ambas partes. Primero, quiero darle las gracias a Dios por mantenerme saludable y rodearme de grandes personas todos los días, dijo Lindor, por poner personas correctas en mi camino. Gracias, Steve Cohen, dueño de los Mets, y su familia por creer en mí. Vamos a representar esta organización de manera correcta, dijo el nuestro. «Estoy honrado y humilde por la oportunidad de estar en esta organización por los próximos 11 años. Estoy emocionado y motivado. Estoy honrado de vestir azul y anaranjado. No pude esperar en continuar esta relación con la organización. A los fanáticos, aquí vamos, baby», expresó Lindor en sus primeras palabras tras el acuerdo de los 341 millones de dólares. Lindor también agradeció a sus padres, a sus hermanas y a su prometida Katia Reguero, con quien procreó una hija que nació el pasado mes de diciembre, al igual que dio las gracias a la organización de Cleveland por los primeros seis años de su carrera, ganando dos guantes de oro, dos guantes de plata y cuatro apariciones en el Juego de Estrellas. O sea que el hombre, a los 27 años, ya tiene tremendo resumé deportivo en el béisbol más importante del planeta. El cagüeño fue cambiado a principios de año a los Mets junto al abridor venezolano Carlos Carrasco, para evitar una vista de arbitraje última antes de optar por la agencia libre. Lindor acordó una cifra de 22.3 millones en el 2021, total que se une a los 341 millones de dólares de este nuevo contrato. Así que señores, Lindor está como si se hubiera pegado en el loto, con 341 millones de dólares y no es para menos. Enhorabuena para el nuestro. Esto es Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Estamos ante uno de los más grandes de la historia. Síguenos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Lo dijo Junior Muñiz. Búscanos. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.